En el litoral argentino 20.000 personas han resultado damnificadas hasta el momento por la crecida de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Y además ya se registran tres víctimas fatales. Mañana estará llegando a la zona del desastre Marcos Peña, el jefe de gabinete de ministros. Un equipo de Visión 7 está trabajando en la ciudad de Concordia y este es el primer informe. De los 170.000 habitantes de Concordia ya hay 10.000 evacuados y auto evacuados. Por una crecida que es récord desde el año 1959. Aquella que está negra, ya sucia, esa es mi casa. ¿Cuánto le entró el agua más o menos? Adentro, adentro ya hay casi 30 centímetros. Adentro, adentro de los pisos. Eso que de la calle a mi casa hay como 40, 50 centímetros. ¿Cómo fue que entró? ¿Cómo fue? ¿Estaba usted adentro? Y no andaba paseando el centro porque estaba lejos el agua. Y cuando vino, llegué a mi casa y el agua ya estaba en la avenida. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y una hora. En una hora ya estaba. Un cuarto de la ciudad de Concordia está bajo las aguas. Algunas de sus calles son como brazos del río. Pobladas de camalotes con alimañas, culebras y todo tipo de suciedad. Yo tenía información porque yo vivo en Santa Fe, así que también allá está crecido. Y veníamos escuchando la importancia de la creciente, que venía lloviendo mucho de Brasil. Así que, bueno, con la información, sobre todo que lo escuché al gobernador Bordet, que dijo que iba a ser muy fuerte la inundación, tipo año 59. Entonces, bueno, me vine por las fiestas también y a sacar los muebles, a salvar lo que se pueda y esperar con paciencia a ver si el agua empieza a bajar. El tema de las cosas que trae, ves los camalotes, las alimañas, va a haber que cuidarse, me parece, de los mosquitos también. La salud, sí, para mí es fundamental eso, para mí sí. Se declaró la emergencia hídrica, vial, sanitaria y social. Además de los evacuados en Concordia, se suman otros 7.000 en el resto de la provincia de Entre Ríos y en otras cuatro provincias del noreste. A propósito de esta situación, Gabriela Michetti, la vicepresidenta, y los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, monitorearon desde Concordia la ayuda a los damnificados. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, calificó de grave la situación. Michetti llegó ayer a las 13.30, la vicepresidenta explicó que están acompañando a los afectados de todo punto de vista, porque cada situación de emergencia tiene que ser enfrentada con los recursos provinciales, municipales y nacionales para que haya una efectividad en la tarea. También comprometió el envío de un refuerzo de personal de seguridad para custodiar las zonas evacuadas. Prometió Michetti que cuando se retire el agua, verán cómo fortalecer las defensas y las obras que habrá que ir haciendo en todo el país. Más sobre las inundaciones en el litoral. ¿Cómo va a seguir el tiempo? Se lo preguntamos ahora ya de manera extendida a Gabriela Andrietti. Gabi. Silvia, Pablo, y hoy tuvieron buenas noticias porque en general en todo el litoral tuvieron muy buenas condiciones meteorológicas, pero las tormentas más intensas se han concentrado en el centro de Brasil, allí siguen lloviendo, y recuerden que el río Paraná nace en el centro de Brasil, así que las condiciones meteorológicas todavía son bastante inestables en esa región. Aquí en el litoral se han registrado muy buen tiempo, no se han registrado precipitaciones, por lo tanto podemos decir que en la provincia de Entre Ríos, especialmente en la ciudad de Concordia, hoy tuvieron muy buenas condiciones meteorológicas y así seguirán los próximos días. Mañana, sábado, con temperaturas elevadas, máximas de 30 grados, cielo algo parcialmente nublado. Seguirá el buen tiempo, tanto domingo como lunes, pero con un ascenso importante de las temperaturas máximas de 32 a 34 grados. Si nos vamos a la provincia de Corrientes, especialmente en Goya, que también está afectada por la creciente del río Paraná en este caso, mañana, sábado, tendrán buen tiempo, con cielo algo parcialmente nublado, 32 grados será la temperatura máxima. El domingo aparecen unas nubecitas grises, quiere decir que se inestabiliza el tiempo en un periodo muy corto, porque las lluvias se van a concentrar especialmente en el norte de la provincia de Corrientes. En Goya puede tener algo de inestabilidad, pero hacia el final del día domingo, pero con ascenso las temperaturas allí también, máximas de 33 grados. El lunes se espera buen tiempo, con nubosidad variable, máximas que rondarán los 33 grados. Y en el resto del litoral de las provincias del norte argentino, las condiciones meteorológicas tienden a desmejorar, pero hacia el final del día sábado. Se esperan lluvias y quizás algunas tormentas en forma aislada, tanto en Formosa como en Misiones, en el resto de las zonas con aumento de nubosidad, y también en el norte de Corrientes y en el Chaco, la posibilidad recién hacia el final del día sábado, de algunas tormentas en forma aislada, con la intensidad de temperaturas bastante elevadas. 32 a 33 grados serán las temperaturas máximas. En un momentito les cuento en detalle entonces el pronóstico para el resto del país.